Música Iniciamos el recorrido del reportero ciudadano con una denuncia de la comunidad de una posible contaminación de una fuente de agua Miren la magnitud del daño del petróleo que está bajando por este caño señores Entonces hay que tomar un poquito de conciencia ya que aquí tenemos una cancha de micro, de casas por lado y lado Desde el asentamiento humano a la mano de Dios, un reportero ciudadano denuncia posibles daños ambientales al parecer causados por dos empresas ubicadas en la vía que conduce a la empresa Aguas de Barranca Bermeja El daño que nos está causando la empresa que está al frente de Aguas de Barranca Bermeja Si ustedes observan está lloviendo en estos momentos y miren como baja el petróleo por el caño que conduce el agua a donde se está haciendo la petarza en Silvestre Otro reportero ciudadano hace el llamado a las autoridades de tránsito para que este tipo de taxis no se haga en el distrito Desde el corregimiento del Llanito, un reportero ciudadano asegura que una joven cayó al agua por esta falla en la estructura del puente turístico Y finalmente un reportero ciudadano de la comuna número 4 de Barranca Bermeja hace un llamado para la limpieza que debe hacerse en el sector que se menciona Estamos pidiéndole ayuda al reportero ciudadano de enlace televisión para que vengan y nos hagan el favor de limpiar la palma Ya que esa palma es un adorno y la de entrada de los barrios de la comuna 4 Hagan llegar sus denuncias y sus quedas al reportero ciudadano que con gusto serán publicadas en su oportunidad ¡Gracias!